Adelante, diputado. Gracias. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por el modo en que se trata a sus animales, eso lo dijo Mahatma Gandhi. En México, el abandono de mascotas es un problema serio que se estima que el casi 70% del total de perros que habitan nuestro país son callejeros. Cifras alarmantes que además nos ubican como el país número uno en Latinoamérica con más perros en situación de calle y por supuesto que el estado de Aguascalientes no se encuentra exento de esta problemática. Por ello, el tema que hoy nos atañe a la protección animal ha dejado en claro que puede ser un objeto de una acción colectiva. Tuvieron que pasar años para que se les diera un trato digno a los animales en general, pero específicamente a los de compañía que son miembros de muchos hogares en el estado. La protección animal es un tema que se ha dado importancia desde hace muchos años a nivel internacional. De ahí la existencia de la Declaración Universal de Derechos de los Animales proclamada en 1978, aprobado por la ONU y por la UNESCO. Y a pesar de que el cumplimiento de la declaración carece de obligatoriedad, es un referente que indica la responsabilidad que los seres humanos tenemos con otras especies. La protección a los animales se ha convertido en un tema transversal. En los últimos años se ha dirigido especialmente a los animales de compañía, sin exclusión de otras especies. La posibilidad de que los gobiernos consideren los acontecimientos como una problemática pública deriva del interés de los grupos sociales organizados e incluso de los que no se organizan, ya que los beneficios son considerables y se toma en cuenta que con estas acciones adecuadas se puede dar y velar por los animales, pero también por la salud pública, el ambiente y sobre todo por una mejor convivencia entre todos los miembros de una sociedad. En este sentido, el caso de nuestro Estado deja en claro que para el logro de los objetivos de estas políticas públicas, diseñar e implementar se debe formalizar en la protección animal desde la esfera gubernamental. Es así que las propuestas de protección animal en el Estado, como la que hoy se nos ha dado a conocer, son el claro ejemplo de políticas que nacen en una demanda social y es la misma sociedad quien participa en su implementación, pues el trabajo en redes es sinónimo de coordinación y apoyo mutuo para generar resultados valiosos para una colectividad. En diversos estados de la República se ha legislado en materia de protección animales y sí, compañeros diputados, hoy en Aguascalientes nos convertimos en el primer Estado de la República que legislamos esta condición de abandono, estableciendo sanciones ejemplares para quienes realizan estas conductas y con ello da un paso gigante desde el momento en que la problemática del maltrato animal llegó a la agenda pública del Estado, colocando a una sociedad como punta de lanza en el principio de este bienestar animal. Por nuestra parte, hoy estamos ante la posibilidad de impulsar medidas que mejoren el trato hacia toro, los seres vivos. Los animales merecen un trato digno, una vida sin sufrimiento, atender el bienestar de estos seres y erradicar la violencia y la crueldad en su trato permite lograr una sociedad más responsable, incluyente y justa. Por eso, compañeros, los convoco a que este dictamen se vote de manera favorable. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias.